A lo que yo dine, fue a esto... ¡Uff! ¡Maldito! 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 ¡Hue puta! La paja me tiene flaco, ¿vale? Cuando quiere probar la tal chucha esa Para ver si me engordo, como dicen ¿Para más tú ya me quitaste mi lujer? ¿Eso te hace mal? No sigue a comparte ni nada Así que salte Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Nos reemplazó Esta gente no le pone lo seguro a la barra ¡Ey muchachos! Pónganle lo seguro a la barra, porfa La seguridad ante todo Sean como Jorge, mire Seguridad ante todo Este va a ser bueno ¡Aaah! ¡Cara de verga! ¡Mierda! ¡Piterman! ¿Qué pedo? ¡Vamos a rozar, primo! ¡Mierda, papi! ¿Qué cargas ahí? ¿Algo para limpiarme? ¿Qué tengo de los chidos? ¡Dame veinte baros! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Venga, papi! ¡Mejor! ¡Excelente servicio! ¡Sobre! ¡Clávate, primo! ¡Ya está, carnal! ¡Son los deluxo, bata! Perro salchicha Gordo bachicha Toma solcito a la orilla del mar Tienes sombrero ¡No! ¡No! Lo que no sabes, Afton Es que yo soy El Five Nights at Freddy's Fui a un concurso de disfraces Como la hermanastra Y esto pasó Hermanastra ¿Por qué crees que deberías ganar? ¡Bloomance! ¡Bloomance! ¿Y el primer lugar es para... ...Larmanastra ¡Bloomance! ¿A qué? ¿Qué? ¿Cómo estás grabando, hermano? ¿En qué? ¿A ti no sabes que? ¿A ti Hola, buen día Una pregunta ¿Qué me agregó al grupo? Porque yo estoy trabajando En serio, chicos Todo bien, todo re buena onda ¿Qué me agregó al grupo? ¿Qué me agregó al grupo? ¿Qué me agregó al grupo? ¡Tami! 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 Oiga, este no se lo recomiendo, eh. Pues no, la verdad no. Lo que la otra vez yo me estaba limpiando y que se me rompe. Me llene acá de... Me manché los dedos porque se rompe cuando uno se limpia. Jaja, si. ¿Y de huélelo? Si, si. ¿Te huéle, da? Si. 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 Allí se despierta una mujer los domingo, ¿ves? Aprende, boludo. Aprende. Con todo el romanticismo. Que conchuda, levantate que ya son las 12 del mediodía, loco. No, no. Warm my fire, my one desire, believe, when I say I want it that way, tell me why ain't nothing but a heartache, tell me why ain't nothing but a mistake, tell me why I never want to hear you say, I want it that way. Oh, damn. Ay, go, ay, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork. You didn't mess it up. What are you doing? Get down. I can't pick your pick up. Oh, get up. You're going to hurt yourself. You're going to hurt yourself. Let's go party. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What is that? Throw in a disaster. Oh, no. A single raindrop. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. como que me falta un platillo, ¿oh? bienvenido a la alianza china Gracias.